hola mi querida gente de youtube en esta ocasión les traigo un recorrido muy bonito desde lo que es la libertad hasta los cinco túneles estamos hablando que hasta mi santa espero que les guste este bonito recorrido para la gente que está afuera que tiene muchísimos años que no ver estos bonitos lugares pues espero que les traiga muy bonitos recuerdos pero les encante no olvides suscribirte y compartir darle like y gracias por el apoyo que dios los bendiga y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.